Sí, la verdad que es muy buen balance porque es un elemento de consulta permanente durante toda la pandemia, como vos bien dijiste, que sigue en funcionamiento y que nos sirve para validar acciones y para generar los consensos necesarios en momentos tan dificultosos como esta pandemia que nos tocó atravesar. Hoy puntualmente pusimos un informe sobre situación epidemiológica actual, sobre situación de vacunación y las preguntas que surgen a partir de esto. Cómo puede impactar la llegada de Delta, si es que llega, cómo puede llegar a ser una tercera ola y comenzamos a conversar sobre lo que puede llegar a ser un pase sanitario y nuevas habilitaciones como viajes, egresados y demás. Así que bueno, fue una muy buena reunión que como te digo, no es una reunión más sino simplemente es una continuidad de un trabajo que se realizó durante toda la pandemia que ha sido presidida, como siempre, por el señor gobernador Omar Perotti que se va nutriendo de la escucha de los científicos, de los infectólogos, de los directores también conociendo la realidad y el pensamiento de todos para generar el trabajo de aquí en adelante en futuro con un consenso general. Bueno, todos pusieron en relieve el trabajo hecho por la provincia de Santa Fe con un hoy 99% de colocación de las vacunas recibidas ya llegando próximos a llegar al 50% de esquemas completos en la población total pero con un 70% en la población objetivo, en los inscritos, digamos. Así que fue algo muy valorado por todos y donde nosotros dijimos que esto era una construcción colectiva porque hay algo a destacar en nuestra provincia es que el 90% adhirió al plan provincial de vacunación somos la provincia que más personas tiene inscritas con su deseo y su consentimiento de vacunarse así que bueno, avanzando rápidamente en esto que creemos que es la salida en esta pandemia la vacunación, más cuidados.